Una serie, un ángel loco Seguro con un problema mental De este mundo le toca castigar Todo aquel que le quiero tocar Una vez a la fiesta le di Mirad triste, bailo feliz Busca el momento para salir Mirad triste, bailo feliz Una serie, un ángel loco Una misión tiene que esperar De este mundo le toca conspirar Los suspiros de un mortal Una vez a la fiesta le di Mirad triste, bailo feliz Busca el momento para salir De la dimensión cuatro, tres mil Investigación del miedo Warple la 안돼 Busca el momento para salir Por el padre Durante los campes Sin Hid aspire ¿Quéienza del sujeto haido? 2 3 5 8 1 2 2 Gracias por ver el video.